Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos hoy con Mari Carmen Hernández, de la Administración de Lotería Número 4 de Teruel. ¿Qué tal, Mari Carmen? Hola, Jesús. ¿Qué tal estás? Pues estupendamente. Aquí queríamos hablar contigo un poco de la lotería, la pandemia y ver un poco qué interrelaciones hay entre estas dos cosas. Lo primero, por ejemplo, estamos cerca ahora del sorteo de Navidad. Con esto de la pandemia y los confinamientos y tal, ¿has notado que la gente de cara a Navidad y hasta hoy, claro? Claro, ¿juegue menos? Sí, ha habido unos meses que se ha notado que la gente ha venido un poco menos, que se ha mantenido más expectante, porque claro, la situación no es una situación normal. Entonces, hay mucha gente que no está trabajando, otros quieren guardar por si acaso y sí que es cierto que se ha notado que ha disminuido la venta. De cara a Navidad, ¿en los sorteos ordinarios antes de Navidad la situación ha sido también un poco la misma? Sí, sí, porque estuvimos cerrados desde marzo a mayo y luego se recuperaron los sorteos que no se habían sorteado. Entonces, claro, la gente no sabía qué pasaba con la lotería, si se jugaba, si había sorteado o no. Entonces, había ahí un momento que la gente estaba esperando a ver qué pasaba y sí que es cierto que ahí se redujo mucho. Y estos meses, claro, pues como en todo se ha notado también que la gente, pues, ha jugado menos. Comentabas antes de empezar a grabar que tal vez ahora, pues a lo mejor desde la salida del anuncio y en este mes, porque parece que las cifras a lo mejor acompañan, igual puede haber algún repunte en lo que queda hasta el sorteo. ¿Tú crees que va a ocurrir esto? No lo sé, yo espero que sí, que la gente parece que ahora, como ya vemos que se acerca Navidad y todo, se anime un poquito. Lo que pasa es que sí que es cierto que, claro, como no ha habido ni viajes de estudios para los chicos del instituto, ni fiestas en los pueblos, pues claro, ha habido mucha parte de esa venta que se ha reducido. Pero sí que es cierto que ahora, esta semana, se parece que se está animando un poco la cosa, porque yo creo que hay gente que viene, aunque no se vayan a juntar con la familia, sí que vienen y dicen, pues mira, los voy a comprar igual y yo se los guardo o se los voy a mandar, pero por lo menos esta tradición la vamos a mantener y así a ver si parece que hay alegría y salimos de esta situación. Entonces, sí, ahí. Claro, es la tradición, mantener esta tradición, esta ilusión de hacer cosas juntos, sobre todo de cara a Navidad y esas cosas. Sí, exactamente. Y por lo menos, pues esa alegría, que aunque no estés juntos y si todos estás bien, por lo menos el poder disfrutarlo de otra manera, porque es otra manera muy distinta, pero si todos estás bien, pues ya lo mantienes. Está claro. Me ha llamado mucho la atención también otra cosa que hemos hablado antes, y es que es una cosa en la que muchas veces no caemos, y es que evidentemente los viajes de estudios se financian con lotería, muchos clubes deportivos de base, muchas asociaciones culturales, muchas, todo esto, has notado que hay ahí un descenso importante de ventas. Sí, sí, porque claro, los institutos, los chavales, cuando se iban de viaje a estudios, claro, al tener que pagar el viaje, pues normalmente con la lotería sacaban una parte del viaje. Entonces, había algunos que se movían mucho por Teruel, con la familia, con los amigos, y así de esa manera se podían ahorrar esa parte del dinero del viaje. Asociaciones también, que sacaban una parte, pues para el alquiler de los locales, o para hacer actividades de las propias asociaciones. Las comisiones de fiestas, que indudablemente este verano, como no ha habido fiestas en ningún pueblo, claro, la gente no se ha movido. Entonces, esa parte de la venta, digamos, se ha perdido este año. Un efecto colateral también de la pandemia, veremos a ver luego cómo esa falta de ingresos la suplen. Oye, ya para acabar, Mari Carmen, ¿has notado algún cambio en el comportamiento de la gente con esto de la pandemia? Por ejemplo, en tu local se respetan los aforos, la gente va más nerviosa, va más triste, más contenta. Sí, hay de todo. Cuando nuestro local es pequeñito, entonces, claro, la capacidad es solo de una persona, para que se pueda mantener la distancia de dos metros de distancia. Entonces, sí que la gente es bastante respetuosa y suelen esperar su turno en la calle, y tienen paciencia. Sí que hay gente que la ves, pues, que no tiene la misma alegría que tenía antes, porque yo creo que todo esto, pues también nos está afectando un poco en el ánimo. Luego también, pues, hay algunos que no se dan cuenta y entran por la fuerza de la costumbre, pero sí que la gente es bastante respetuosa. Pues, Mari Carmen Hernández, muchas gracias por darnos tu visión de la pandemia, por contarnos estas cosas tan interesantes. Esperemos que la situación cambie y ya volveremos a hablar. Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias a ti, Jesús.